Bueno, el primero es el traslado, bajar la oficina a la parte, a la planta baja de este Paseo de los Pioneros. Primero por un servicio, por accesibilidad, porque hemos tenido por ahí algún inconveniente de que hay personas que han venido que tienen una cierta discapacidad y hace poco apareció un chico con muletas y tuvimos que ayudarle a subir y bajar. Entonces lo más práctico era esto, ya se venía charlando hace rato con la gente. Y bueno, se da, estamos en el trabajo, como ustedes ven, trabajo de determinaciones, de pintura, del traslado de los elementos de arriba. Vamos a tener sobre este lado lo que es, todo lo que es sala de computación, sobre el otro lado la sala de reuniones. Estamos esperando a los técnicos que vengan por el tema de la fibra óptica. Y bueno, también arriba costaba un poco en invierno el tema de la calefacción. Y entonces, bueno, se nos complicaba. Ya, si Dios quiere, ya la próxima semana está funcionando todo acá. Por lo tanto, ya se puede trabajar de otra manera. Y bueno, brindar ese servicio que tiene como prioridad la oficina de empleo. Bien, entonces se traslada de alguna manera como para mejorar la accesibilidad. Mejorar la accesibilidad y también, bueno, seguir trabajando en todo lo que son los cursos que se están haciendo. Ayer arrancó un nuevo CIT, que es el curso de introducción al trabajo. Ayer también arrancó el curso de instalador de gas domiciliario. Estamos trabajando en los cursos que vienen, como soldaduras, como herrería. Viendo también la posibilidad de tener un curso de cocina o gastronomía. Y bueno, meterle para adelante. También hemos tenido contacto con varios comerciantes, empresarios, con la posibilidad de insertar a algunos jóvenes en lo que es el entrenamiento laboral. Así que, bueno, tratando de hacer un trabajo firme, de acuerdo a lo que nos ha pedido el Ejecutivo, que podamos hacerlo. También en este lugar va a funcionar la bolsa de trabajo. Es decir, cosa que en la oficina chica no podíamos hacerlo. Por una cuestión de espacio, de tiempo, acá vamos a tener la bolsa de trabajo. Y bueno, tenemos contacto ya también con empresas de ofrecer el servicio de la oficina de empleo. Gracias.